Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos a Frente a Frente, es un placer compartir otra vez la moderación del programa y en esta ocasión con la secretaria de finanzas, la abogada Rixi Munkada, quien ya está aquí en el set y teníamos una profunda reflexión, digo que la temática es otra, es que cuando yo llego aquí al set la saludo, hola abogada, mucho gusto, placer de verle, aquí me dice siempre la carrera, ¿cómo es eso de siempre la carrera? le digo, ¿no? dice, es el camino que me toca, dice, recorrer, yo no lo busqué, cada quien busca lo suyo, y ah, porque yo le dije, bueno usted buscó ese camino, exacto, aclare, así le dije yo cuando ya me dijo, usted buscó su camino, siempre la carrera me dice, ah, bueno usted buscó ese camino, le digo, no me dice, hay caminos que se bifurcan, dice, y después uno tiene que seguirlos, y no tienen retroceso, ¿y a usted le ha ocurrido eso? Claro, es que no solo a mí, a la humanidad completa, y entonces complemento el cuento, o complemento esa introducción, y le dije, bueno, hay determinados momentos que uno puede elegir, y uno en esa posibilidad que tiene, elige, en base a un contexto, y para bien o para mal, pero elige, pero hay caminos, que uno no los elige, que se los eligen otros, y no queda alternativa más que seguir por él, entonces le dije yo, en el 2009, a mí me eligieron el camino, y tuve que tomarlo, y no he podido ni retroceder, ni bifurcar, sino que seguir, por el camino de siempre, el que escogieron en 2009, un poco por ahí, el cambio de destino. ¿Otro fuera su camino entonces, de no haber ocurrido los sucesos del 2009? De no haber ocurrido el golpe, estoy segurísima que el camino de miles, pero de miles de personas, sería otro, segurísimo. ¿Cuál cree que sería? No lo sé, no lo sé, habría que evaluar, o sea, culminando el gobierno, que continuaba, podría ser que estuviera en los tribunales, dedicada al 100% al ejercicio de la abogacía, y al ejercicio del notariado, probablemente un camino mucho más aburrido, más tedioso, y es probable más frustrante. Bueno, pues mire que su camino podría estar ligado en un futuro a esa área de la judicial, porque en los círculos, en los círculos que políticos, económicos del país, se habla de que Rixi Moncada podría ser la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pero para esto tendría que autoproponerse. Yo solo le digo lo que en los círculos políticos, mediáticos, sociales, se comenta. ¿Se autopropondrá? ¿Ya con la reforma hecha? Esa es una decisión que va a corresponder al Congreso de la República, y sobre autoproposiciones, yo me autopropuse en dos periodos anteriores a la Corte, y en el último, por cierto, el argumento que me dio la Junta Nominadora, en toda esa construcción que se hace para figurar una Corte independiente e imparcial, el argumento que me dieron fue, usted no puede pasar a la siguiente etapa del proceso, porque es muy cercana colaboradora del presidente Zelaya. Ese es el país que tenemos, y esa es la justicia, y esa es la forma como hemos elegido nosotros a nuestras autoridades. Pero usted sabe que se están haciendo reformas a la Junta Nominadora, que se supone quieren independizar y blindar a la Junta Nominadora para que cosas como la que usted relata no ocurran. Eso usted sabe que es, o sea, es difícil, es difícil. Toda Junta Nominadora, todo comité, toda organización, por muy normativa que sea, tiene un componente altísimamente político. Y yo creo que lo malo en el país es seguir sosteniendo la hipocresía, es seguir diciendo o seguir manteniendo un relato hipócrita, y no reconocer que todo lo que hacemos los seres humanos, en cualquiera de los campos y en cualquiera de los espacios, tiene un altísimo componente político. Y también ideológico. Pero ha tenido oportunidad, yo sé que usted pasa concentrada todo su tiempo, en las responsabilidades encomendadas como secretaria de Finanzas, pero conociendo esa capacidad de estudio y de indagación que tiene, me imagino que ha leído que se está reformando, inclusive lo de la Junta Nominadora en el sentido de que los que propongan las siete instituciones que la conforman, deben ser personas que deben reunir amplios requisitos. Eso es lo que nos ha dicho Mundo Orellana, que tendremos una Junta Nominadora responsable, y que inclusive entre ellos se pueden impugnar si hay debilidades en el nombramiento del representante titular o suplente de las siete instituciones. Y no se debe perder la esperanza, y debe ser bienvenida cualquier reforma. Y siempre debemos ver hacia el horizonte, buscando alternativas, tratando de que los hechos que han ocasionado crisis, que han ocasionado tragedia, que tienen hoy prácticamente a la sociedad casi de rodillas, no se repitan. Yo pienso que siempre es esperanzador cualquier proceso de reforma que se impulse, para efectos de que el país pueda tener, pueda tener, pueda contar, que la sociedad pueda tener y pueda contar con una Corte Suprema integrada, pero con una Corte Suprema que sobre todo responda a la independencia y a la imparcialidad que uno espera que sea la ruta que rija el destino en la administración de justicia. Ayúdeme a recordar, ¿a usted la propusieron o se autopropuso en los procesos pasados para la elección de la Corte Suprema? En dos ocasiones me autopropuse, en dos ocasiones, para dos periodos. Y ha definido que no se va a volver a autoproponer, o ya con estas reformas, que se nos dice, sí lo hará. No, o sea, no sé si lo haré o no lo haré. No sé si lo haré o no lo haré. No lo tiene claro en este momento, si está dentro de sus prioridades, aspirar a ser magistrada de la Corte. Soy ciudadana de esta república y soy abogada y notaria pública con más de 25 años de servicio. Ya reúne ese requisito de ser notaria. Y por supuesto, teniendo los requisitos, no voy a decir en este programa que tiene otro objetivo. No, mire, no me voy a proponer, o sí, mire, sí me voy a proponer. No se sabe y nunca se sabe. Usted sabe que por la relación de confianza, comenzamos hablando sobre casi la existencialidad. ¿Qué hacemos? Y luego pasamos a objetivos que usted ha tenido en el pasado. Y que en los círculos estos de los que le hablo, se comenta mucho de que Rixi Moncada no solo es que se propondrá para ser magistrada, sino que probablemente sea, en un futuro cercano, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es que nació el diálogo. Yo honestamente se lo digo. Yo le agradezco a muchísima gente y de verdad que se lo agradezco con toda sinceridad sus intenciones y sus comentarios. Creo que por lo menos lo que visualizo en mi camino es continuar siendo la ciudadana que siempre he sido. Una ciudadana al servicio de mi patria, una ciudadana al servicio de la justicia, al servicio de las causas que impliquen justicia social siempre, por todo el tiempo, hasta el último día de mi existencia, desde el espacio donde esté. Una ciudadana también con, creo yo que, como vinculada directamente al sector público, al interés público, al interés social, independientemente del espacio donde me encuentra. Pero por supuesto que sí son agradecidas las manifestaciones y los reconocimientos, sobre todo los de la gente que lo hace con toda sinceridad. ¿Verdad? Que abraza todavía creencias, que abraza todavía esperanzas en un país que ha sido sacudido en los últimos 12 años de una forma inconmensurable. Bueno, vamos a esperar. De momento tiene una obligación que es trabajar en la Secretaría de Finanzas como la titular de esa cartera ministerial. No nos ha dicho que sí o que no, si se propondrá. El hecho es que ese proceso ya lo tenemos a la vista. Y a partir del próximo mes ya tenemos ese proceso de elección de la futura Corte Suprema de Justicia a la vista. Y bueno, no podía desaprovechar esta oportunidad, teniendo a una persona de la que todo mundo habla, puede ser magistrada y magistrada presidenta de la corte, como no preguntarle. No me hubiese ido bien del programa si no lo pregunto. Y no me dijo si se va a autoproponer, si no se va a autoproponer, simplemente hay que esperar. ¿Cómo surge este programa? ¿Cómo surge este programa? Este programa surge porque yo hace unos días Dije Y lo dije porque justamente cuando estaba en Washington, la abogada Rick Simón Cada En su cuenta de Twitter Informó que ella y otros personeros del gobierno Estaban en Washington Para abordar entre otros temas el tema de la energía eléctrica Que ustedes saben es de los gravísimos problemas que tiene nuestro país Entonces, recientemente a mí se me informó Que no había ido del todo bien Ese diálogo entre los funcionarios hondureños Y los Estados Unidos Porque los organismos multilaterales de crédito Y hasta el mismo Estados Unidos Miren si aquí vino el ministro de energía Estaban con la idea Que a Honduras le conviene Escindir Dividir en tres Partir en tres La empresa nacional de energía eléctrica En generación, transmisión y distribución De hecho Dos meses después de que asumiera la presidencia Doña Xiomara Castro Pedro Barquero en una llamada telefónica Que al programa me dijo con contundencia Porque aquí algunos expertos en materia energética decían No conviene escindir la empresa Sigamos con esta empresa Fortalezcamosla Y Pedro dijo La decisión ya está tomada La empresa se va a dividir ¿Cómo vamos a conseguir mil, dos mil millones de dólares Para modernizar esa empresa? Para las líneas de transmisión que requiere esa empresa? Y dejar esas pérdidas técnicas que tiene la empresa? Está tomada la decisión Entonces miren Aparentemente había un acuerdo Del nuevo gobierno De escindir la NE Pero A última hora recuerdo que vino aquí el ministro de energía Y me dijo No No la vamos a escindir No No la vamos a escindir Aparentemente Esto generó un poco de controversia Entre los organismos multilaterales de crédito Que estaban dispuestos a ayudarle a Honduras Al desembolso de los recursos Para tratar de resolver la problemática de esta empresa Que es la empresa que nos lleva a la quiebra como Estado Esta es la empresa que nos lleva a la quiebra como Estado Entonces es en ese marco Que vengo y digo La información que tengo es que no les fue bien En la reunión en Washington A los personeros hondureños Encabezados por la ministra de finanza La abogada La abogada entonces Me escribe ¿Será que tiene alguna razón para aseverar Que en el viaje a Washington nos fue mal? ¿Me deja explicar en su programa ¿Por qué nos fue mal? ¿Y por qué nos fue bien? A ambas cosas Sobre eso vamos a hablar con él ya hoy ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué fue mal? ¿Por qué fue bien? ¿Hay ambas cosas? ¿O me lo dijo en un sentido diferente Al que yo puedo estar interpretando en este momento Pero todo esto será después de la pausa comercial Recordándoles Este problema de la NE Este déficit acumulado Arriba de los 70 mil millones de lempiras Este problema de estar viendo De donde sacamos 10 mil, 12 mil millones de lempiras Cada 7 meses Para pagarle a los generadores Es decir, estar utilizando nuestros recursos Que nos hacen falta en tantas áreas Para mantener vivo a un muerto como la NE Es cosa seria No puede un Estado como el nuestro Seguir así Vamos a la quiebra definitiva Entonces por eso es que el tema es muy importante Y será el centro de la comparecencia esta mañana De la Secretaria de Finanzas La abogada Rixi Moncada Atentos Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente Sueñe, planifique y ahorre Hágalo en grande con Banco de Occidente Bueno que tenemos esta mañana en tunota.com A disposición del Ministerio Público Agentes que participaron en operativo donde murió Wilson Pérez No está admitiendo que la policía mató a Wilson Pérez Simplemente dice el titular a disposición del Ministerio Público Porque el Ministerio de Derechos Humanos está investigando realmente Qué pasó en ese caso Todavía no tenemos un informe Estamos esperando un informe Si fue una refriega entre la policía Y este grupo de personas que estaban en los bordos Si fue pura coincidencia O si fue premeditado Eso está por saberse Producto de la investigación Lamentable muere niña Tras ser atacada por un pitbull en Lempira Y ayer otro pitbull Atacó a un menor de 5 años en Robatán Canciller Enrique Reina Debemos trabajar todos Pero debemos estar todos Ahí en una fotografía Con el presidente estadounidense Joe Biden Y la primera dama de esa nación Comisión dictaminadora No ha recibido proyecto de ley Para elección de magistrados Tienen que trabajar en esto urgentemente Aunque estén de vacaciones Comisión dictaminadora No ha recibido proyecto de ley Para la elección de magistrados Y Marvin Ponce Decidirá en esta fecha Si acepta trabajo en el gobierno de Castro Dice Marvin Que me le ofreció trabajo Ayer yo leí esta nota Si usted no la ha leído Meta hacia tunota.com Y léela Y todas las otras que hay Porque son informaciones De interés público Aquí se sonríe la abogada Pero bueno No descarte de que Sea compañero suyo en el gobierno Marvin Ponce En los próximos días Porque dice que Mel Le ha ofrecido trabajo Tunota.com Por cortesía De Banco de Occidente Préstamo para vivienda Tarjeta de crédito Débito irrecargable Apoyando al pequeño de hoy Hacemos el grande de mañana Hoy en tu nota Fue presentado por Banco de Occidente Goce del respaldo La confianza Y la seguridad financiera Que necesita Vamos con lo de Washington ¿Cómo estuvo la reunión de Washington? La abogada Rixi Moncada Secretaria de Finanzas Me admite Que ella sabía De los problemas De la NE Pero No No comprendía La dimensión De los problemas Que le genera Al estado de Honduras La empresa nacional De energía eléctrica Y lo sabe Y lo sabe ahora Que es La secretaria De finanzas ¿Cómo está el asunto Y esa reunión De Washington Que es lo que provocó La comparecencia suya Esta mañana En Frente a Frente Abogada Moncada Bueno Gracias Renato Después de este Espacio Relajante De reflexiones Y reflexiones Creo que lo primero Que debo compartir Con usted Es el hecho De Los primeros 130 días De gobierno Y la decisión Firme La decisión Incólume De la presidenta Xiomara Castro De impulsar Un proceso De reformas Estructurales De reformas De base Como nunca Antes En la historia De este país Y frente a ese Compromiso De la presidenta Xiomara Castro De impulsar Con convicción Esas reformas Estructurales Porque estoy segura Que a cada paso Recuerda Su recorrido En tres Cuatro Ocasiones Consecutivas Por todo el país Bajo ese compromiso Que nosotros Acompañamos Al cien por ciento Se produce Todo este proceso Del que usted Habla Y que nos Centra En una misión De alto nivel Que visita Washington Una misión Solicitada Por nosotros No para informar Para compartir Nuestra visión Del estado Nuestra visión Desde el gobierno Con el direccionamiento De la presidenta Castro Y así surge Esa misión De alto nivel Digo Porque es una misión En la que Nos acompañó La presidenta Del banco central El canciller De la república El ministro El ministro De energía Y su servidora Bueno y luego También la gente Que está En Washington Allá Con un alto nivel Y con un contexto Ya muy completo De lo De cómo De lo que está Ocurriendo En el país Y de las reformas Que se están Impulsando Una misión De alto nivel Desde acá Pero allá También fuimos Recibidos Por misiones De alto nivel Con una gran Solemnidad De estado A estado Con muchísimo Respeto Con muchísimo Respeto No fue una sola Reunión Fueron dos días Intensos Dos días Intensos En donde Estuvimos En la Casa Blanca Y fuimos Recibidas Por una De las asistentes Principales Del presidente Y su staff Estuvimos En el departamento De estado En el departamento De estado En el ámbito Político En el buró Político Y también En el buró Económico Estuvimos También En El departamento O en el ministerio En la secretaría Pero que se conoce Como el departamento Del tesoro Donde nos atendió El asesor Principal Del ministro Y el viceministro O asesor principal Del secretario De estado Y el subsecretario Estuvimos Estuvimos En la agencia De cooperación De USAID Y también Estuvimos En el fondo Monetario Internacional Y particularmente Atendí Una reunión Ya al final De la tarde Porque ya Se nos agotaba El tiempo Con el banco Mundial Si usted Me pregunta Qué fue lo que pasó En todas las reuniones Que fueron intensas En cada uno De los espacios Todo lo que pasó Fue el compartir De información Y las reuniones Fueron Excelentes Excelentes No las puedo calificar De otra manera Primero porque nos permitió Compartir La información Y porque también Nos permitió Dar la información Hay personas O hay sectores Que a veces Quieren Como Acaparar La verdad O Acaparar Su verdad Y su argumento Y plantear Su argumento Sin Reconocer Hechos Que están ahí En la realidad Y que Que son hechos Que incluso No Son incontrovertibles Pues como el que usted Acaba de expresar Cómo está la ENE Con una diferencia Que usted dice Cómo está la ENE No podemos seguir Con la ENE En las condiciones En las condiciones En que se encuentra Es terrible Y eso es lo que Provoca una situación De crisis Porque se iba a escindir Y no se iba Y ahora se dice Que no se va a escindir Y se aprueba Una nueva ley Yo diría No es cómo está la ENE Sino En lo que Convirtieron la ENE Porque La ENE No está así Sola La ENE Es el producto En este momento Y después de 12 años Fíjese bien Del saqueo Y la corrupción Pública Y privada No es cómo está la ENE Es cómo dejaron la ENE Es qué hicieron Con la ENE Impunemente La ENE Está en las condiciones Que está Por los contratos Amañados Y por las decisiones Que se tomaron Para beneficiar El interés Estrictamente privado Y entonces Entran en escena Dos esquemas Cuál es el interés Privado Cuál es el interés Público Y en ese choque En ese choque De intereses Por supuesto De este lado El Estado Y sobre esa plataforma Entonces Compartimos nosotros Con las distintas Contrapartes nuestras En esa Misión En Washington ¿Cuál es lo malo? Cuando yo escribía A usted el mensaje ¿Cuál es lo malo? Lo malo es que Que no Que no lo publicitamos Que no ofrecimos Un despliegue Informativo Nosotros Ninguna conferencia Ningún tipo de comunicado Que no publicitamos Los resultados De la misión ¿Y cuáles son Los resultados De la misión? Bueno Los resultados De la misión Es que Con el departamento Del tesoro Continuamos Nuestro trabajo Y van a A apoyarnos Con la asistencia Técnica Para un tema Que venimos Trabajando Desde hace 130 días Que es el Reperfilamiento De la deuda Y nos van a Apoyar Técnicamente Y nos van a Dar pues Van a compartir Con nosotros Su experiencia En ese sentido ¿Cuál es otro ¿Cuál es otro Resultado? El otro Resultado Es que Desde el Fondo Monetario Internacional Ahora en junio Viene una misión Técnica Para que Evaluemos Y revisemos Todas nuestras Cifras Y que Podamos Avanzar En la construcción De De un Acuerdo Con el Fondo Quizá Para Los meses De Agosto Septiembre Luego Del trabajo Técnico Que es Necesario Hacer En el Entendido Que el Fondo Monetario Internacional Es como Como otra Institución O como Como una Institución Bancaria Que ofrece Recursos Financieros A los Estados Que Esos Recursos Financieros Se obtienen A bajos Intereses Y que Generan Pues Son Un Apoyo Especialmente Frente A la Rapacidad Diría Yo De A la Rapacidad Como se Presta En Determinadas Instituciones En el País Al Estado Al 11 12 Y Hasta El 13 Por Ciento De Frente A eso Alcanzar Un Acuerdo Con El Fondo Y Trabajar Un Acuerdo Con El Fondo No Solo Es un Tema De Carácter Económico Y De Apoyo Es Un Tema De La Seriedad De La Formalidad Del Estado Para Enfrentar Una Situación Que Heredamos Que No Ocasionamos Pero Que La Heredamos Que Estamos Sufriendo Las Consecuencias Y Que Implican Que El Pueblo Hondureño Tiene Que En Cuatro Años De Nuestro Gobierno Responder Responder A De 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 Sobre Todo Porque El Nivel De De Pobreza En Vez De Disminuirse Aumentó La Situación De La En Pues Usted Ya Sabe Y Aquí Vamos A Debatir Y Vamos A Discutir De Cual Es De Cómo Está De Cómo Fue De De Cómo Se Sumió En Una En Abismo De Cómo Fue Descarrilándose Hasta Llegar A La Condición En Que Está Porque 12 Años Son Suficientes Para Poder Evaluar Resultados Desde El Sector Público En Una Empresa De Interés Estratégico Y De Seguridad Nacional Como Es La Energía Solo Déjeme Recordar A Los Televidentes Que El Último Acuerdo Con El Fondo Monetario Internacional Que Firmó El Estado De Honduras Tenía El Compromiso Del Estado De Honduras De La Transformación De La NE Y El Superar Esos Problemas Financieros De la NE Se Hicieron Algunas Cosas Pero No Se Logró El Objetivo El Último Acuerdo Se Logró El Último Acuerdo Con El Fondo Internacional Se Logró Porque El Estado Se Comprometió Arreglar Los Problemas Financieros De la NE Y Seguramente Un Nuevo Acuerdo Con El Fondo Monetario Internacional Entre Agosto Y Septiembre De Este Año También Está Caracterizado Por Compromisos Del Estado De Honduras Con Esa misma Empresa Por supuesto Que Habrán Evaluaciones Diversas Y Esa Empresa Pública Es Fundamental Está En El Centro De Las Finanzas Del Estado Y Constituye El Principal Yo Lo Dije Acá En Este Programa Hace Mucho Tiempo Agujero Negro De Las Finanzas Públicas Seguro Que Estará Allí El Debate Pero Ese Debate Estará Bajo Que Condición Bajo La Condición De La Decisión Estructural Que Con Toda La Seriedad Con Todo El Valor Con Toda La Interesa Tomó Nuestra Presidenta Cuando Decidió Mandar El Proyecto De Ley Al Congreso La República Y El Congreso La República Apoyar La Aprobación De Este Proyecto De Ley Que Está Ahora Vigente Y Que Reitero Es Una Reforma Estructural Que Dice Lo Público Es Público Y Se Queda Acá Se Queda Para Que Para Responder Al Interés Público Pregunta Clave Pregunta Clave No Se Va A Escindir La Empresa Nacional De Energía Eléctrica Y Eso Lo Saben Los Organismos Multilaterales De Crédito Y Eso Lo Sabe Washington No Se Va A Escindir La Empresa Nacional De Energía Eléctrica En Los Términos Como Estaba Planteada A Través De Esa Reforma De La Ley General De La Industria Eléctrica Y Otros Proyectos De Reforma Que Posteriormente Se Presentaron Al Congreso En La República No Se Va A Escindir Lo Que Han Dejado De La Empresa Que Es Como Un Esqueleto No Se Va A Escindir En Tres Partes Para Terminar De Venderla Al Mejor Postor Como Era La Intención O Como Parece Habría Sido La Intención Durante Estos Doce Años Punto Clave El Congreso Nacional Está Revisando Aproximadamente 60 Contratos De Energía Segundo Lo Que Se Está Preguntando Todo Mundo Y Yo Me Lo Pregunto Todos Los Días Cómo Van Las Negociaciones Con Los Generadores En Este Momento Recuérdese Que El Gobierno Tomó La Decisión Primero De Negociar Con Los Generadores Menores Precios O Valores En El Kilovatio Hora Segundo Si se Llega A buen Término La Negociación Bajando El Valor Del Kilovatio Hora Pues Esto Seguirá Con Algunos Ajustes Desde Luego Pero Si No Hay Acuerdos Si No Hay Acuerdos Ahí Entra El Tema Controversial Por El Que Intervino Inclusive La Embajadora De Los Estados Unidos Ustedes Ya Lo Saben Fijar El Justi Precio De Las Empresas Privadas Que Decidan No Bajar Los Valores Con Que Le Venden La Energía Al Estado Y Tengan A disposición Venderle Al Estado Sus Empresas Se Fijará Un Justi Precio Eso Es Lo Que Ha Generado Temores En La Embajada En El Sector Privado De Honduras Y Es Aquí Donde Yo Le Quiero Preguntar A La Abogada Riximo Cada Primero Por Las Negociaciones Con Los Generadores Y Por Las Repercusiones Que Tiene Esta Decisión Tomada El Gobierno De Bueno Estamos Llegando A Un Punto Sensitivo A Un Punto Sensitivo La Decisión Está Tomada Las Reformas Y Además Las Negociaciones Con Los Generadores Negociaciones Que Nos Pueden Llevar A Que Esto Baje En Los Precios O A Ponerle Justiprecio A Esas Empresas Si Ellos Lo Deciden Así Son Decisiones Tomadas Eso Ha Preocupado Al Sector Privado Hondureño Y Ha Preocupado A Washington Salgamos De Lo De Washington Como Reaccionó Washington Con El Criterio Del Sector Privado Que Eso Es Expropiación Que Eso Es Nacional Y Además Yo Tengo Entendida Ministra Que Los Dirigentes Empresariales Hondureños Si no Los Mismos Generadores Han Estado En Washington Planteando Esta Temática Y Desde Esa Perspectiva Que El Gobierno Quiere Nacionalizar O Expropiar Empresas Privadas Que Generan Electricidad En El País En Los Distintos Espacios Altamente Respetuosos Como Dije Antes O sea Nosotros Planteamos Desde Nuestra Misión De Estado No El Tema Central Solo De La En Y Que Además Ellos De Hecho Lo Conocen Sino Las Finanzas Públicas Recuerde Y Aquí Repito Nos Acompañaba La Presidenta Del Banco Central O sea La Presentación Fue Global Finanzas Y Energía Y Dentro De Eso La Reacción De Ellos Fue Una Reacción Muy Respetuosa Que Si Nos Informaron Que Normalmente Ellos Están Recibiendo Misiones De Empresarios Donde La Lo Que Ellos Hacen Es Escuchar Sus Planteamientos Y Que Desde La Empresa Privada A Ellos A Ellos O sea Al Gobierno De Estados Unidos Como Debe Entenderse El Planteamiento Que Les Hicieron Es Que Nosotros Íbamos Por La Ruta De Querer Nacionalizar El Mismo Los Mimos Criterios Que Utilizó Como Bien Dice Usted Acá La Embajadora Nacionalizar O Expropiar Y Que La Palabra Just Y Precio No Les Encantaba Pero El Tema Tal Cual Lo Planteamos Nosotros Es Que Se Habla De Ese Punto De La Ley Mas No Se Habla Del Saqueo Y La Lesividad De Los Contratos Que Son Decenas De Contratos Los Que Se Suscribieron En Estos 12 Años Incluidos Los Más De 50 Contratos Que En Un Solo Día Fueron Aprobados En El Congreso La República Son Contratos Totalmente Amañados No Responden A Ningún Criterio Ni De Ni De Evitar Los Monopolios Ni De Evitar Los Oligopolios Son Contratos Cercados Son Contratos Pactados Y Cuando Usted Hace Un Pacto Así En Donde No Tiene Ningún Procedimiento Establecido En Ley No Sigue Ninguna Regla Sino Que Simplemente En Un Día Aprueba Un Listado De Contratos O Luego Aprueba Un Contratos Con Precios Por Encima De Los Precios Aceptables En La Región Usted No Puede Verlo De Otra Manera Sino Como Producto De Que De Los Arreglos Y De La Corrupción Entonces Cuando Se Habla Y Se Plantea No No Los Hechos De Manera Integral Sino Que Un Pedazo Pues Eso Provoca Creo Yo Que La El Intercambio Que Nosotros Tuvimos En Washington Que Fue Respetuoso Cuando Se Escucha La Parte Del Interés Público Porque Frente A Ese Interés Privado Que Es Fundamentalmente De Lucro Aparece El Estado Representado En Su En Su Condición De Estado Republicano Representado Por Una Demócrata Representado Por Una Mujer Que Dice Va Esta Misión A Washington Y Hay Que Mantener Nuestra Firmeza Sobre Nuestros Posicionamientos De Cambios Estructurales En El País Para Sacar Esta Economía Adelante Pero Sobre Todo Para Que Estas Decisiones Sobre La Economía Sobre La Finanza Y Sobre La Energía Peguen Directamente Con Quien Tienen Que Pegar Con Los Ciudadanos No Con Los Clientes Porque El Estado Tiene Su Posición De Garante Frente A Los Ciudadanos En Tanto La Empresa Privada Tiene Una Posición Frente A Su Cliente Su Finalidad Es De Lucro Su Finalidad Es De Beneficio Particular Pero El Estado Tiene Una Finalidad Tiene Un Interés Público Que Es Para La Colectividad En Esa Colectividad Está También La Empresa Privada Pero No Se Puede Pretender Que Desde El Sector Privado Se Impongan Las Reglas Al Sector Público Porque Los Compromisos Y Las Visiones Son Diferentes No Se Debe Confundir Lo Público Con Lo Privado Eso Es Un Choque Permanente De Intereses Y Debe Entenderse Así Y Debe Manejarse Así Debe Maniobrarse Así Yo Desde La Secretaría De Finanzas Desde La Junta Directiva De La ENE He Sostenido Las Distintas Reuniones Con Diversos Sectores Y Obviamente Usted Puede Ver En Una Mesa Cómo Se Plantea Ahí Desde Lo Público Y Cómo Se Hace El Planteamiento Desde Lo Privado Con Visiones Distintas Nos Toca Encontrar El Punto De Equilibrio Y El Punto De Equilibrio Solo Tiene Sentido Y Solo Tiene Razón Si Usted Lo Hace Sobre La Base De Principios Si Lo Que No Me Toquen Lo Que Yo Hice Aunque No Lo Hice Con La Transparencia De Vida Y Con La Legalidad De Vida Y Con La Legitimidad De Vida No Quiero Que Me Lo Toquen Yo Creo Que Si Que Debemos Entrar Y Que Debemos Entrar En Ese Diálogo Franco En Ese Diálogo Abierto Y Ese Diálogo Franco Y Abierto En El Sector Que Se Han Suscrito Durante La Última Década Y Eso Solo Tiene Al Final Un Sentido Como Le Dije Pegar Con La Gente Llevar El Beneficio A La Gente No Se Trata De Afectar Y Así Lo Planteamos En Washington En Las Distintas Reuniones No Se Trata De Nosotros Querer Afectar El Principio De Libertad De Empresa ¿Cuál Libertad De Empresa? Si Aquí Lo Que Se Da En Ese Sector Es Una Monopolización De Empresas Que Ya Son Altamente Conocidas Y Con Las Que Se Ha Estado Obregando En Los Últimos Treinta Años Usted Ha Estado En Las Reuniones En Negociaciones Con Ellos He Estado En Varias Como Parte De La Junta Directiva De La Empresa Ya Tienen Como Seis Semanas De Energía No Solo Hemos Estado Avanzando En Las Negociaciones Hablando Para Conocer Los Criterios Los Pensamientos La Disposición De Las Distintas Empresas O sea Aquí Se Hunde La En E Se Hunde La Empresa Pues O sea El Tema Y Tenemos Un Punto De Convergencia Ahí O sea El Estado No Puede Seguir No Puede Seguir Pagando Los Contratos Caros Ninguno Hablemos Contrato EHD Y De Todo Tipo De Contratos Que Tiene Lene De Los Contratos Para Alquilar Distintos Tipos De Servicio El Estado No Puede Seguir Pagando Contratos Que Son Extremadamente Caros Y Debe Proceder A Su Renegociación Que Es Lo Que Se Está Haciendo Si No Se Puede Ahora Enfrentar Y Sobre Todo Con El Marco Global Que Tenemos Con La Guerra Con Las Salsas De Los Combustibles Si No Se Puede O sea Lo Como Lo Racional Es Tratar De Llegar A Ese Acuerdo Y Es Lo Que Estamos Haciendo En La Mesa Pero A La Par De Ellos Renato Por Supuesto Que Van Las Auditorías Que Están También Ordenadas En ley Porque Usted No Puede Estar Hablando De Medias Verdades No Se Puede Estar Contrato Estos Son Los Intereses Que Contractualmente Me Deben Estos Son Los Intereses Que Yo Pago En El Banco O sea Debemos Hablar Completo Debemos Hablar De Forma Integral Sobre Todas Las Proyecciones Sobre Todas Las Aristas En Cada Uno De Los Contratos Y Ahí También Tienen Un Componente Altísimo Las Exoneraciones Las Exenciones Fiscales Los Perdones Fiscales No Hay País Del Mundo No Hay Economía Del Mundo Que Pueda Salir Adelante Que Pueda Impulsar Su Educación Su Sistema De Salud Su Sistema De Seguridad Si No Dispone De Recursos Suficientes Para Hacerlo Y Esos Recursos Solo Ingresan Por El Impuesto Sobre La Venta Impuesto Sobre La Renta Pero Si usted Tiene Mil Expedientes Tramitando Mil Exoneraciones Para Otorgar Mil Beneficios A Doscientas O No sé Cien Empresas Setenta Y cinco Empresas Eso También Genera Inequidad Y no Se puede Impulsar Una Sociedad No se Puede Impulsar El Gobierno No se Pueden No se Pueden Mejorar Los Servicios Sociales Que Son Responsabilidad Del Gobierno Bajo Criterios En Donde Usted Está Con Los Perdones Fiscales Así En Una Gran Inequidad Y Para Mí Que Esa Es La Principal El Principal Elemento Para Que Estos Estados Continúen En Un Círculo Vicioso Porque Uno Hay Una Negativa A Reconocer Los Elementos De Debate Y Discusión Que Se Deben Dar Y Nosotros Desde Nuestro Gobierno Con Instrucción Precisa De La Presidenta Pusimos Dos Temas En La Mesa En Los Que Hemos Avanzado Hemos Avanzado Considerablemente Un Fideicomisos Y Otro Tema Las Exoneraciones Esos No Son Conceptos Vacíos Son Conceptos Económicos Tienen Que Ver Con Economía Tienen Que Ver Con La Finanza Tienen Que Ver Con El Dinero Que Está Ahí Pero En Otras Manos No En Las Manos Del Estado Y Hay Que Recuperar Lo Público Toca Recuperar Lo Público Porque Un Estado Democrático Un Estado Republicano No No Tiene Forma De Hacerle Frente A La Ciudadanía Para Solventar Su Situación Sus Problemas Su Pobreza Sus Necesidades Si No Dispone De Recursos O Si Esos Recursos Están En Pocas Manos Y Yo Creo Que Eso Es Lo Fundamental De Todas Estas Reformas Estructurales Y De Todo Este Debate Y Discusión Que Debe Abrirse Y Yo Le Dije Empresa Hablando Desde Una Perspectiva Desde Otra Perspectiva Diciendo Que Si Que Si El Órgano El Ente Regulador Que Si La Comisión De Energía Que Si El ODS Que Si El Despacho Se Hace Aquí Hablando Técnicamente El Problema De La En No Se Subsume En Los Componentes O En Los Elementos Técnicos Es Un Problema Político Es Un Problema De Mercado Es Un Problema De Corrupción Es Un Problema Que Necesita Auditoría Que Necesita Transparencia Al 100% Y Hay Que Tratarlo Así Hay Que Ir A La Raíz Y Yo Creo Que Como Miembro De La Junta Directiva Debo Compartir Con La Gente Con Usted Satisfacción La Satisfacción De Que Creo Que Tiene Toda La Capacidad Y Que Tiene Toda También La Convicción Y Todo El Compromiso Público Compromiso Público De Empujar De Impulsar Este Proceso Dos Preguntas Para ir A una Pausa Comercial Estamos Más Cerca De Una Solución Negociada Donde Los Generadores Acepten Bajar Los Precios A Esos Contratos O Usted Percibe Que Será Difícil Por Esta Vía Solucionar El Problema Y Que El Asunto Este De El Tener Que Fijar Un Justi Precio A Las Empresas Si Ellos Lo Deciden Así Por No Haber Bajado A Los Contratos Es Lo Más Probable Que Ocurra Yo Creo Que De Lo Que Estamos Bien Cerca De Lo Que Estamos Digamos A La Par Es Del Compromiso Y De La Convicción Del Gobierno De Su Legalidad Y De Su Legitimidad Para Sacar Adelante Un Sector Un Sector Como Que Ya Declaró Estratégico Que Ya Declaró De Seguridad Nacional Pero Sobre Todo Que Ya Lo Declaró Como Derecho Humano De Naturaleza Económica Y Naturaleza Social Y Frente A Ese Frente A Ese Ámbito Declarativo Me Negociación Vamos A Alcanzar Resultado Vamos A Alcanzar Resultado Y Los Resultados Solo Pueden Ser Por Sobre La Verdad Hay Que Deshojar Esos Contratos Hay Que Deshojar Los Y Hay Que Saber Hasta El Más Mínimo Detalle Que Cuadra Que No Cuadra Cuál Es La Declaración Que Hacen De Impuesto Cuál Es La Exoneración Que Tienen Que Que Dice Se Paga En El Banco Donde Está Todo Ese Dinero Y Se Están Abriendo Con Esa Información Bueno Lo Primero Es Que El Estado Tiene Toda La Autoridad Para Solicitarla Y Para Buscarla La Autoridad Y La Legalidad En Aras De Ser En Este Proceso 100% Transparentes Y Poder Encontrar La Solución A Partir Del Conocimiento No Sesgado Y No Solo Del Interés Privado Sino A Partir Del Conocimiento De Objetivo De Lo Que Representa Cada Uno De Los Contratos Porque Usted Sabe El Rol Que Presenta Washington Que Tiene Mucha Influencia En Los Organismos Multilaterales De Crédito Le Hago Esta Pregunta Washington No Se Opone A La Lucha Contra La Corrupción Washington No Se De Una Noche Adjudicados De Dedo Sin Procesos De Licitación Sin Competencia Y Monopolizando O Mediando Monopolios O Mediando Oligoponios Le Le Complemento Le decía Como usted sabe El rol El rol De Washington En Los Organismos Multilaterales De Crédito Y La Influencia Que Ejerce En Economías Como La Nuestra Piensa La Secretaria De Finanzas Que Washington Quedó Claro En La Explicación Que El Propósito No Es Nacionalizar Ni Expropiar Empresas Washington Quedó Claro Que El Compromiso Del Gobierno De La Presidenta Xiomara Castro Es Garantizar Salvar La ENE Y Garantizar Salvar La ENE Como Un Bien Público Garantizar Salvar La ENE Y Declarar La Energía Como Un Sector Estratégico Implica Tomar Una Serie De Medidas Que Deberán Tomarse En La Medida Que Avancemos Valga La Redundancia En Cada Una De Las Acciones Programadas Como Gobierno No Quedaron Dudas No Quedaron Dudas Ni De Ustedes Ni De Ellos Yo No Creo Que Habido Una Tan Sola Duda Porque Las Jornadas Fueron Intensas Y Las Preguntas Fueron Directas Y Aquí Se Lo Relaciono Yo Con Un Tema Adicional Que Creo Que Usted Al Inicio Lo 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 Mencionó El De Los Fondos Del BESIE Que Su Presidente Ejecutivo Anunció Que Serían Retirados Esos Esos Fondos Verdad Que Son 250 Millones De Dólares Como Apoyo Presupuestario Bajo Una Operación Una Operación Pues Que Tenía Ciertas Condicionalidades Y Dentro De La Cual Estaba La Decisión De la NET Y Que Nosotros Planteamos Al BESIE Y Planteamos A su Presidente Desde El Primer Momento Y Una Vez Que Teníamos Todo El Panorama Cómo Iba Avanzando El Proceso La Semana Pasada Estuve Yo En El Directorio Del BESIE No Fui Invitada Fui En Mi Condición De Gobernadora Para Exponerle A Los Directores De Todos Los Países Presentes En Ese Directorio Cuál Es El Sentir Y Pensar La Finalidad Del Proyecto Y Sobre Todo Las Consideraciones De Las Condiciones En Las Que Nosotros Encontramos La ENE Cuando Usted Dice Bueno La Ahora Debe 3.000 Millones De Dólares Se Escucha Como Fácil La ANE Tiene Una Deuda Histórica 3.000 Millones De Dólares Tiene Una Deuda Con Los Generadores De 16.000 Millones Debe Andar Ahora De Lempiras El Estado No Puede Seguir Yendo A La Banca A Quitar Préstamos Para Pagar Eso Porque Entonces En Enero Del Próximo Año Ya Tenemos Que Ir Por Otro Préstamo Eso Es De Nunca Acabar O Sea Hay Que Buscar La Alternativa De Solución En La Base Estructuralmente Y Luego De La Exposición En El Bessie Frente A Los Directores Uno a Uno Tomaron La Palabra Para Decir El Gobierno De La Presidenta Xiomara Castro Cuenta Con El Apoyo De Nuestro Gobierno Y Nuestro Pueblo Para Reestructurar Esa Operación Y Por Lo Tanto Ustedes Pueden Contar Con Los 250 Millones De Dólares Y Aquí Se Va A Tomar La Decisión Se Tiene Todo El Apoyo Eso Fue Unánime No Hubo Una Tan Sola Disidencia Entonces Se Trata De Hablar Se Trata Discutir Pero Discutir La Verdad Desde Estos Elementos Objetivos Que Yo Le Planteo Que Son Todos Totalmente Demostrables O sea Cada Papelito Habla De Cuál Es La Situación Que Tiene La Empresa Y Le Decía Para Cerrar Esto Renato No Tiene Solo Un Problema Técnico La ENE El Problema Es Fundamentalmente Político Se Lo Repito Fundamentalmente Político Y De Mercado ¿Quién Gana Y Quién Pierde Porque Como Yo Lo Decía En Otro Programa Todas Las Empresas Que Contratan Con La ENE Son Exitosas Menos La ENE ¿Dónde Está Ese Dinero? ¿Para Dónde Se Fue? ¿Cuál Es La Rendición De Cuentas Después De 12 Años De Tener Y De Disponer A Sus Anchas De La Empresa Pública ¿Qué Es Bueno Si Hay Problemas Técnicos En La Empresa ¿Verdad? Es decir Hay Mucha Pérdida Que Es No Técnica Hay Mucho Hurto En La ENE Hay Pérdidas Técnicas Por Línea De Transmisión Vieja Claro Que Lo Hay Pero Coincidimos Que El Gran Problema En Las Últimas Décadas De Esta Empresa Ha Sido Esa Colusión Pública Privada Que Que Han Desahuciado A Esa Empresa En Eso Estamos Claro Los Hondureños Y Entre Todos Yo creo Que Entre Todos Los Sectores Nos Toca Levantar Esa Empresa Levantarla Y Proyectarla A Por Lo Menos Una Década En Condiciones Progresivas Progresivas Hasta Alcanzar El Éxito Que Si Es Posible Que Si Es Factible Y Que Ya Lo Hemos Demostrado En Otro Tiempo Que Es Posible Que Es Factible Yo 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 Creo Que Que Vamos Alcanzar Poco A Poco El Objetivo Por Supuesto Que La Ley No Se Queda Ahí La Ley También Incluye El Programa Intenso Para La Recuperación De Las De Las Pérdidas Como Usted Lo Dice Que Hay Un Desfase En La Inversión En Líneas De Transmisión En Transformadores Pero Uno Se Pregunta ¿Por Que No Se Hizo Nada En 12 Años Aquí Se Habla Permanentemente Que La Línea De Transmisión Acá Pierde Están Perfectamente Identificados Los 33 Circuitos De Mayores Pérdidas Si usted Tiene Esos Elementos Objetivos ¿Por qué No se Trabajó Sobre Ellos ¿Por qué? Porque Había Otra Ruta Porque Habría Otro Horizonte El Horizonte Y La Ruta Es Tengo Este Esqueleto Y Lo Voy A Descindir Y Este Esqueleto Yo Lo Voy A Terminar De Privatizar La Solución No Está Toda Y No Está Siempre En Los Procesos De Privatización Y La Práctica Lo Demuestra El gobierno Esperará Que Termine El Contrato Con Energía Honduras El gobierno También Ha Planteado Y La Ley Plantea Que Se Debe Hacer La Denuncia Correspondiente Porque Se Considera Un Contrato Lesivo A Los Intereses Públicos Esta Mañana La Secretaria De Finanzas Rixi Moncada Nos Ha Reflejado Algún Nivel De Optimismo Que Las Negociaciones Con Los Generadores Den Buenos Resultados Y Cuando Digo Buenos Resultados Es Que Estos Acepten Bajar Los Valores De Esos Contratos Y No Tener Que Llegar A Decirles Nos Venden Sus Empresas Fijar Un Just Precio Para Que El Estado Se Quede Con Las Empresas Lo Que Yo Le He Entendido Es Que Hay En Usted Optimismo De Que Esto Pueda Solucionarse Por La Ruta De La Negociación Con Convencimiento De Ambas Partes Espero Racionalidad Y Espero Como Dije Al Principio Que Por Fin Haya Justicia Económica Justicia En Este Ámbito Del Sector Energía O sea Se Espera Racionalidad Si No Puede Mantenerse En Una Como En Un Cuadrilátero Diciendo Esto Es Mío Y Esto Me Pertenece Y A Esto No Renuncio Cuando Sabe Las Condiciones En Que Lo Ha Adquirido Y Yo Creo Que Pasa Por Eso Y Lo Otro Que Washington Les ha Admitido Que Ha Recibido Al Sector Privado A Representantes De La Energía Renovable Y Que Estos Han Comunicado A Washington Que El Interés Del Gobierno Es Nacionalizar Y Expropiar Estas Empresas La Reunión De Esta Misión De Honduras Entre Otros Objetivos Tuvo Este Aclarar Todo El Panorama De La Energía Eléctrica Que Los Organismos Multilaterales Que Washington Sabe Es El Problema El Problema Más Grande Que Tiene El País Que Busca Recomponerse Que Busca Sanear Sus Finanzas Que Busca Volver A Una Energía Competitiva Para Atraer Inversión Y Que Esta Genere Los Empleos Nosotros Hablamos Por Ejemplo Ahí De Qué Sisión A Qué Sisión Es Que Nos Estamos Refiriendo Porque 12 Años Siguieron Prestándole Al Gobierno Siguieron Prestándole A Los Sectores A Través De Los Fondos Que También Tienen Los Multilaterales Para Los Privados Sabiendo Las Condiciones En que Estaba Lené Porque No Las Ignoraban Porque Lo Hicieron Es Una Buena Pregunta Y Ha He 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 ¿De qué Se Trata? Las Respuestas Fueron Nosotros Respetamos La Decisión Que El Estado Ha Tomado Y Les Reiteramos Que Aquí Escuchamos El Sector Privado Y Además Dijeron Siempre Escuchamos Todo Lo Que Dicen Pero No Todo Lo Creemos Como Es Natural Pues Y Si a Ustedes Tampoco Le Creen Todo Está Bien Está Bien Usted O Nuestro Interlocutor Tiene Toda La Libertad Y Tiene Todo El Derecho De Dudar De Todo Especialmente Cuando Usted Viene De 12 Años De Tragedia Económica Cuando Usted Viene De 12 Años Y Recibe El País En Las Condiciones Críticas En Que Nosotros Lo Recibimos Teniendo Que Enfrentar Al Marzo El Pago De Un Vencimiento De Deuda Habiendo Dejado Las Arcas Vacías Y Yo Aquí También He Escuchado En El programa Dice Bueno Pero Cómo Es Que Si El Estado Estaba En Una Situación De Sus Arcas Vacías Como Ahora Salieron Haciendo Aumentos Bueno De Eso Se Trata De Una Política Estructural Orientada A Hacer Inversión A Través De Un Programa Social Por El Que Votó La Gente En Las Elecciones Del Domingo 28 De Noviembre Y Para Eso Entonces Utilizar Todos Los Mecanismos Que Se Tiene De Manera Transparente A La Fecha En 132 Días De Gobierno Su Servidora Desde La Secretaría De Finanzas Ha Pagado Alrededor De 28 Mil Millones En Vencimiento De Deuda Y A Mi Me Decían Pero Tiene Que Salir Hay Que Salir A Buscar Cómo Prestar Dinero Hay Que Buscar A La Banca Privada O A Banca Internacional Ahorita Porque No Tenemos Cómo Cubrir La Deuda No Dijimos Vamos A Ir En El Banco Que No Es Del Sector Privado En El Banco Que Debe Estar Ahí A La Par Para Resolver Unas Situaciones Críticas Y De Emergencia Como Las Que Hemos Enfrentado Nosotros Yo Estoy Pagando Bueno Recién Hasta El Bono Del Gas LPG Por Ahora Por Creo Que Alrededor De 135 Millones De De Lempiras Que Se Debe Desde Desde Del Gobierno Anterior Estoy Haciendo Pagos De Deudas Heredadas Estoy Honrando Pagos De Deudas Heredadas Con Un Enorme Sacrificio Y Tratando De Sacar Cada Lempira Y Ubicándolo En Lugar Y De Acuerdo A Programaciones Bien Establecidas No Porque Me Llamen Para Que Pague Tal o Cual Deuda Sino Programadas Y De Acuerdo A Los Vencimientos De 45 60 Días Y Sumándole A Eso Las Deudas Heredadas Las Deudas Pasadas Donde Hay Cantidad De Información Que Compartir De Lo Que Se Hizo Por Ejemplo El Mero 26 De Enero Todavía A las 10 De La Noche Que Se O sea Seguir Pagando Deudas Que Se Pudieron Dejar Ahí Deudas Que Se Priorizaron Que Se Priorizaron De Boca Que Se Priorizaron De dedo Para Se Encuentra No Tiene Explicación No Tiene Explicación Que Se Pague Una Última Semana Hacia Distintos Sectores Que Manejaban Proyectos O Programas Sociales Y Ya No Estaban Llegando A La Gente Esa 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 Realidad De Las Finanzas Públicas Aprobó El Directorio Del Banco Central Los Mil Millones De Dólares El Directorio Estamos En Proceso Estamos En Próxima Semana Entra Directorio Pero Hemos Estado En Toda La Elaboración De Las Notas Técnicas De Los Dictámenes De La Programación De Cómo Se Va A Hacer La Entrega De Los Recursos Para Poder Cerrar Al Final El Programa Social Que Usted Lo Habrá Visto Ya Bono Tecnológico El Bono A La Energía Eléctrica O O Que La Gente Que Consuma Hasta 150 Este Bonificada Sin Importar Si es Liberal Nacionalista Pinuista Demócrata O Si no Tiene Partido Lo Que Sea Pero Es Gente Que Está Recibiendo En Tiempo De Crisis En Tiempo Donde Tenemos Una Inflación Importada Elevadísima Pero Que Esa Gente Se Está Quedando Con Ese Recurso Para Palear Para Su Subsistencia Es Fundamental Cada Vez Que Usted Va La Bomba De Combustible Por Cada Galón 10 Lempiras Le Está Subsidiando El Estado De Honduras O Sea Estuvieran Los Precios Muy Por Encima De Lo Que Se Tiene Actualmente Si No Fuera Por El Subsidio Que Ahora Se Está Otorgando Y Antes Tiro La Pausa Si Me Puede Decirlo En Términos Porcentuales Para Que Se Utilizarán Esos Mil Millones De Dólares Nuestras Reservas Todo Va Ya Me Lo Anticipo Algo Pero Así En Términos Porcentuales Algún Porcentaje Va A Pagar Deuda Los Mil Millones Aunque El Programa O sea La Conceptualización Técnica Tiene Una Forma De Manejarse En La Secretaría Los Mil Millones Van Para Todas Las Secretarías De Estado En Sus Proyectos De Inversión Aunque Conceptualmente Ingresan A Las Arcas Bajo Los Criterios Técnicos Acordados Con El Banco Central De Acuerdo A Las Limitaciones Que Tenemos Nada De Ese Dinero Va Para Pago De 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 Deuda Pública Aunque Reitero Conceptualmente Se Introduce Al Presupuesto De La República Y Se Liberan Los Recursos Los Mil Millones Tal Cual Para Los Distintas Secretarías De Estado Pero Escuchaba A Edwin Garake El Otro Día Diciéndonos Todo Ese Dinero Todo Ese Dinero Se Orientará Dice A La Inversión Pública En El Área Productiva Es Para Que Luego Reeditúe Riqueza Porque Gastar Ese Dinero O Meter Ese Dinero En Gasto Corriente Nos Quedamos 100 Millones De Dólares En Las Reservas Y De Repente Ese Dinero Se Esfuma En Las Necesidades Cotidianas Del Gobierno Bueno Es Que Hay También Hay Toda Una Narrativa Y Hay Todo Un Relato Sobre El Tema De Las Reservas Toda Una Narrativa Y Un Relato Y Una Construcción Una Construcción Que Tiene Un Interés Pues O sea Cuando Usted Dice Nos Quedamos Sin Ese Dinero De Las Reservas Hay Criterios Técnicos Construidos A Partir De Toda La Estructura Económica Que Sostiene Los Modelos De Estado En Este Caso Pues El Modelo Capitalista De Estado Con Su O El Sistema Capitalista Con Su Modelo De Liberal Aunque No Queremos Decirlo Como Tal Pero O sea Hay Toda Una Estructura Y Toda Una Conceptualización Para Sostener Ese Tipo De Modelo Pero Cuando Usted Dice Mil Millones Que Salen De La Reserva Y Nos Quedamos Sin Esos Mil Millones Se Lo Voy A Plantear Mejor Para Que No Lo Mal Interprete Yo Sé Que El País Puede Estar Tranquilo Con 3.5 Meses De Importaciones En Nuestras Reservas Pero Tenemos Reservas Para Ocho Meses De Importación Yo Estoy Claro En Eso No Mi Precupación Es Utilizar Mil Millones De Dólares De Nuestra Reserva No Para Proyectos Productivos Que Generen Riqueza Esa Es Mi Preocupación Es decir Si no Para Gasto Corriente De Esta Secretaría De La Otra Secretaría De La Otra Secretaría Lo Importante Es Que No Sean Para El Robo Y La Corrupción En La medida Que Se pueda Demostrar Una vez Que El Dinero Entra En Fases Al Presupuesto De La República Y Que Usted Libera Del Presupuesto Para Todos Los Proyectos De Inversión Para Los Subsidios Para Ayudar A Sobrevivencia De La Gente Y Que Usted Puede Demostrar Que Está Utilizando Ese Recurso Ahí Es Totalmente No Solo Legal Y Legítimo Es Ético Porque Es Contrario Es Amoral Pensar Que Yo Voy A Decir No No Puedo Tocar Estos Mil Millones De La Reserva Pero Los Voy A Quitar Prestados A La Banca Privada Que Ahorita Le Sobre El Dinero Y Voy A Pagar El 8% El 9% El 10% Con Un agravante Renato El Dinero Que Está Nuestro Puesto En Las Reservas Es Un Dinero Como Que Usted Diga Que Lo Tiene En El Banco Pero A Intereses Bajísimos Entonces Usted Lo Trae Y Contribuye A paliar La Situación De Crisis Que Estamos Viviendo Y En La Que Encontramos Al País O sea Que Se Juntan Dramáticamente Dos Situaciones La Que La Situación En La Que Encontramos El País Y El Marco Internacional Producto De Porque Lo Que He Conversado Lo Que He Indagado Con Economistas Del Partido Libre Con Economistas Independientes Es Que Lo Ideal Sería Si Sacamos Dinero De Las Reservas Para Invertirlos En Proyectos Que Que Generen Riqueza En Proyectos Que Le Ayuden El País A Mediano Y Largo Plazo Pero Si Esa Plata La Sacamos Para Repartirla Hoy Tiene Usted Proceso De A La Gente Para Su Siembra Para La Producción Del Maíz Y Los Frijoles Que No Tenemos En Suficiente Cantidad Hoy Tiene Usted Abierto Banadeza Con Mil Millones De Dólares Para Poder Prestarle Al Pequeño Y Mediano Productor Que Está Totalmente Abandonado Porque Es Algo Que Discutíamos En La Mesa Con El Fondo Monetario Cuando Ellos Dicen La Economía Crece Y La Economía Crece Pero Que Sector De La Economía Es El Que Crece El Sector De La Economía Que Crece Son Los Servicios Financieros Al 12,2 Creo Por Ciento Los Servicios Financieros Pero Que Es Lo Que Necesitamos Nosotros Frente A Toda Esa Crisis Mundial Que Nos Pega Fuerte Que Necesitamos Por Lo Menos Comenzar A Dar Las Condiciones Para Que Hay Tres Áreas Que Son Las Que Han Crecido En Los Últimos Años El Sistema Financiero Las Telecomunicaciones Pero Que Generan Poco Empleo Y Ahí Tenemos Otra También Pero Que Genera Poco Empleo Yo Estoy Claro En Eso Lo Lo Que Es Que Vayamos A Terminar Con Las Reservas Por Las Necesidades Cotidianas Que Tenemos Es 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 A Uno Le Gustaría Que Es Reservas Se Invirtieran En Proyectos Que Le Fueran Generando Al Estado De Honduras Riqueza Riqueza Para Sostenernos Y No Que Se Gasten Como Si A A Me Me Dan Dos Mil Empiras Y Tengo Tantas Necesidades Que Voy A Proyectos Están Muy Bien Delimitados En Cuanto A La Inversión Del Sector Público Con Una Con Una Limitación Renato Y Es Que También Es Un Tema Que Hemos Discutido Con El Fondo Ampliamente Y Es Que En El Estado A Partir De 2015 Creo Que Fue Se Se A La Ley De Responsabilidad Fiscal Que Le Pone Techos A La Inversión Que Le Pone Techos A Los Dineros Que Se Pueden Adquirir Por Ejemplo De La Banca Multilateral Para Efectos De Invertirlos En Proyectos Y Para Este Año El Techo De Inversión Por Esa Vía Está En Por La Vía Del Endeudamiento Está En 350 Millones De Dólares Esa Parte O sea Hay Distintos Segmentos Pero Esa Parte Del Endeudamiento Con Los Multilaterales A Intereses Bajos A Intereses Hasta Por Debajo Del 3% Esa Parte Ya La Priorizó La Presidenta Y La Priorizado Para Construcción De Hospitales Para Construcción Del Laboratorio Para Medicamentos Del Cuadro Básico Para Toda La Parte De Reorganización De Aduanas Donde Usted Tiene Una Fuga Una Fuga Una Fuga Una Fuga Permanente De 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 Recursos Que Deberían Ingresar Al Estado Porque Esta Sociedad Es a Cuál Más Trampa Pues A Cuál Más Fraude De Ley A Que Si Este Si Si Esta Exoneración Me Beneficia Esta También Y Si No Me Beneficia Yo Busco El Vericueto Legal Para Ver Cómo Saco El Beneficio De Pero Tengo Décadas Y También Y También Destinadas Al Sector De Agricultura Y Hablando De Hacer Un Estudio De Las Exoneraciones De Cuáles Deben Seguir Vigentes Y Cuáles No Hace Tiempo Que Escucho Hay Exoneraciones Que No Le Generan Beneficios Al Estado De Honduras En Este Momento Porque No Eliminar Esas Exoneraciones Y Dejarlas Que Realmente Están Generando El Empleo Al Estado Forma Parte De La Reforma Estructural Que Ha Propuesto La Presidenta Son Alrededor De Dieciocho Regímenes De Exoneraciones Y Usted Se Asombraría Como 2020 2019 2020 Y 2021 Se Legisló Se Legisló En El Congreso Para Amplear Por 20 Años Por 15 Años Por 10 Años Por 25 Años Esas Exoneraciones Es Inaceptable Que Pasen 25 30 Y 40 Años Sectores Determinados Disfrutando Gozando De Esas Exoneraciones Eso Solo Genera Inequidad Genera Pobreza Contribuye A la Pobreza Por Eso Es Necesario Desmontar Ese Discurso Y Desmontar Ese Relato De Para Atraer La Inversión Que Le Voy A Ofrecer Yo Creo Que La Inversión Y El Capital Deben Ir A Que A Los Sitios A Los Sitios Donde La Primera Garantía Es El Manejo Al Margen De La Corrupción De Las Relaciones Entre El Interés Público Y Estamos Claro Que Las Exoneraciones Que Ya No Le Están Generando Beneficios Al Estado De Honduras Hay Que Eliminar Ahora Pero Recordemos Que En Estos Tiempos De Competitividad Algunos Estímulos A Los Inversionistas Que Serán En Todos Los Países Para Volver Los Atractivos No Lo Podemos Perder De Vista Claro No Lo De Un Pueblo Que Tiene Trabajo Precario De Un Pueblo Que Migra Todos Los Días En Cantidades Exorbitantes Totalmente De Acuerdo Pero Si ese Estímulo Le va A dejar Millones De Lempiras En Impuestos Al Gobierno Con Trabajo Que Yo Lo Vengo Escuchando Desde Hace Décadas En El País Pues Lo Vamos A Hacer En Este Gobierno Y Lo Verá Mire Desde Luego Que Su comparecencia Por el Asunto De La Energía Que Es El Tema Central Generar Reacciones Y Ya Las Tenemos Y Miren Aquí Un Punto Básico Es Un Punto Básico Es La Ministra De Finanzas Viene Con Mucho Optimismo Que Washington Cuando digo Washington No 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 Solo Me Refiero A Estados Unidos Me Refiero A Los Organismos Multilaterales De Crédito Donde Estados Unidos Ejerce Influencia Vienen Con Mucho Optimismo De Que Washington Quedó Claro No Obstante Lo Que Se Les Dijo Por Los Representantes Del Sector Privado Hondureño Que Se Estaban Nacionalizando Y Expropiando Empresas Que No Es Así Según Rixi Moncada Los Nuestros No No Le Contaron La Otra Parte De Las Reformas Solo La Partecita Donde Son Obligados A Renegociar Los Contratos Y Que Si No Quieren Renegociar Esos Contratos Pues El Gobierno Les Va A Comprar Las Empresas Si Ellos Quieren Fijando Un Just Precio Usted No Le Llama Expropiación Y Nacionalización A Eso Me lo Voy a Explicar Más Adelante Tengo Que Ir A Una Pausa Comercial Pero Si Quedé Con La Sensación Que Ustedes Vienen Optimistas De Que Los Organismos Multilaterales Y Que Washington Quedó Claro Que Esto No Es Nacionalización Quedaría Claro Washington Si O No O sea Nosotros Voy A Usar La Palabra Compartimos Nuestra Visión De Estado Compartimos El Planteamiento De La Presidenta En Cuanto A La Reforma Estructural Que Es Necesaria En El País Como Lo Recibimos O sea Si Usted Me Dice A Mi Cuál Es Su Percepción Como Usted Miró Los Rostros Cuáles Fueron Los Mensajes Fueron Siempre De Respeto Y Fueron Siempre De Plantearnos Aquí Vino La Empresa Privada Y Dijo Esto Y Esto O sea Que Ustedes Cuáles O sea En ese Aspecto Que Que Es Lo Que Ustedes Piensan Y Compartimos Con Ellos Exactamente Lo Que Yo Estoy Diciendo Acá O sea Cuando Usted Habla Y Cuando Ellos Hablan De La Palabra Justi Precio Y Porque Le Tienen Miedo A La Palabra Justi Precio Si Esa Es Para Comenzar Bueno Digamos Precio Justo Pues No Puede Ser Un Precio Justo Que La Energía Acá Renovable La Estemos Pagando A 18 Centavos No Puede Ser Un Precio Justo Que 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 Hasta No Se Que Hasta Un Dólar Que Tenga Despachos De Energía Renovable Que Están Como Dice La Norma Que Tenían O Que La Norma Que Crearon Al Pico Del Costo De La Energía Térmica Porque Ahora La Energía Térmica Está Altísima Producto Del Precio Del Barril Del Combustible Que Supera Los 100 Dólares Entonces De Eso Se Trata Pues De De Lo Que Tiene Usted De Realidad Lo Que Tiene Que Pagar Lo Que Tiene Que Facturar Estoy Claro Y Yo Lo Tengo Totalmente Claro Que Están Negociando Están Negociando Para que Le bajen A los Contratos Si No Se Llega A un Acuerdo En Eso Entonces Ustedes Les Dicen Podemos Comprar Sus Empresas Creo Que Lo Planteó El Gerente Ayer Que Ha Recibido Ya Cuatro De Las Empresas Ha Recibido Propuestas Importantes De Las Renovables Perdón De Las Generadoras De La Generadora Aceptando La Visión Gubernamental Planteando Propuestas Ya De Cómo Renegociar Bueno 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 Eso Es Importante Eso Es Importante Porque Eso Sería Lo Ideal Llegar Hasta Ese Punto Renegociar Esos Contratos Desde Cuando Venimos Hablando De Esto De Renegociar Contratos Desde Que Usted Estaba Ahí Como Gerente Hicimos Renegociar Contratos Imagínese Cuánto Tiempo Ha Pasado Cuánta Lluvia Ha Caído Cuánto Sol Nos Ha Quemado El Único Problema Es Que No Sabemos Dónde Está El Dinero 12 Años Después Y Recibimos La Empresa En Las Condiciones Que La Recibimos Bueno El Dinero De Quién El Que Ustedes Han Pagado El Que Se Genera El Que Ha Pagado El Pueblo Hondureño O sea Porque Eso La ENE A ver Cómo Es Que Debemos Visualizar La ENE Como Que Todos Los Meses Nosotros Miren Cada Uno Mete La Deja Los Generadores Y No Ajusta El Dinero Porque Ustedes Tienen Que Cumplir Con El Contrato Por Eso Está Bien Que Estén Renegociando Los Contratos Dónde Está El Dinero Está En Las Bolsas De Los Generadores Y A Dónde Guardan Los Generadores Ese Dinero No Se En Que Banco O Lo Reinvierten No Se Si Lo Reinvierten Todo Aquí O Lo Reinvierten Yo dije antes Este 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 Problema O sea Este Sector Ha sido Producto Del saqueo Público Y Privado Dinero Está En Algún Lado Mire Estemos Claros En Algo Esos Contratos Son Los Que Tiene El Estado De Honduras Y Hay Que Honrarlos Pero Que Le Están Haciendo Un Daño Al Estado De Honduras Correctísimo Y Están Totalmente Les Están En Lo Correcto Ustedes Al Obligara Que Se Renegocien Esos Contratos En Eso Estamos Totalmente Claros Pero Esos Son Los Contratos Que Hay Se Les Paga En Función De Esos Contratos Que Hacen Ellos Con El Dinero Ese Rollo De Ellos Si Lo Reinvierten Aquí Si Lo Invierten Fuera Ya Esa Cosa De Ellos De Los Generadores Vamos A La Pausa Y En Seguida Hay Reacciones Del Sector Privado Nacional Está En Comunicación Con Frente A Frente El Agente Generador De Energía Renovable Samuel Rodríguez Samuel Luego De Escuchar A La Abogada Rixi Moncada Tiene Su Reacción Se Comunica Con Frente A Frente Adelante Samuel Muchísimas Gracias Renato Un Placer Saludarle Y Un Honor Poderme Dirigir A Su Cep Estando La Ministra Presente A Quien Le Guardamos Sumo Respeto Sumo Admiración Por Su Habilidad Gerencial Ya Tuvimos La Oportunidad De Con Presento Que Es Sector De La Pequeña Y Mediana Plantas Generadoras De Energía Renovable Renato Quisiera Resaltar Algo Muy Importante El Hecho Que Ya Tengamos Una Reforma A La Ley Nos Permite Ya Instrumentalizar Un Proceso De Reforma Del Sector De Energía Hoy Por Hoy Uno De Los Mayores Flagelos Que Ha Tenido La Empresa Nacional De Energía Eléctrica Ha Sido La Falta De Gerenciamiento Desde Que El Ingeniero Arrega Yacamán La misma Ministra Rixi Hicieron Un gran Esfuerzo Grandes Labores Para Poder Recuperar Las Pérdidas Técnicas Y No Técnicas Pasaron 12 Años Renato Que No Se Ha Hecho Nada Hoy Por Hoy Ellos Tienen Que Tomar Las Riendas Del Sector Y El Mayor flagelo Es Que A Diario Cuanto Perdemos Por La Falta De Pago También Por Parte De Todo El Estamento Gubernamental De Toda La Mora Que Se Ha Traído Porque También Tener Precios Altos En El Tema Las Tarifas Provoca También Que Haya Falta De Pago Por Parte De Los Abonados Y Esto Incrementa La Mora Si Usted Compara Esto Y Lo Compara Contra Lo Que Pudiera Representar Un Sobreprecio Que Estén Cobrando Las Plantas Generadoras Usted Está Haciendo Una Comparación Totalmente Diferente Porque Por Un Lado Aunque Usted Esté Pagando Un Sobreprecio Pero Le Están Brindando Un Servicio Y Un Servicio Renato Que También Tiene Una Alta Mora De Repago Que Sumamos Ya 10 Facturas Que Suman 15 Millones De Lempiras Si Eso lo Por Intereses Moratorios Del Gobierno Porque Su Principal Proveedor Es Una Empresa Privada Nacional Consciente De La Situación Del Ené Y Que No Están Parando Sus Plantas Al Contrario Hay Anuencia Del Sector Ahora Es Muy Importante Hacer Una Separación El Sector Privado Generador Hay Tres Grupos Un Grupo Térmico Que Tiene Más De 28 Años De Estar En El País Un Grupo De Grandes Proyectos Renovables Que Son Eólicos Y Solares Y Otro Grupo Que Somos Los Pequeños Y Medianos Esos Pequeños Y Medianos Son Proyectos Que Están En Esos Circuitos Largos Donde Nosotros Inclusive Brindamos Servicios De Regulación De Voltaje Frecuencia Reactivo Y Que Le Damos Mayor Eficiencia A Esos Circuitos De Distribución ¿Qué Es Lo Importante Ahora Renato El Abonado Residencial El Abonado Comercial Y El Abonado Industrial Démosle La Vuelta A Pirámide Antes Los Generadores Podíamos Ser Lo Más Importantes Pero Hoy El Más Importante Tiene Que Ser Y Con La Reforma De La Ley Donde Estamos Dándole El Estatut De Seguridad Energética Y Acceso A Energía A Todos Démosle La Vuelta A Pirámide Pongamos En Primer Lugar Esos Consumidores Residenciales Esos Consumidores Comerciales Y Esos Industriales Que Hoy Necesitan Un Servicio De Calidad Pero Para Brindar Ese Servicio De Calidad Usted Tiene Que Ser Muy Bueno Muy Eficiente En Comprar Energía A Precios Sumamente Competitivos Y Eso Solo Lo Haber Construido Plantas Nuevas En Tres Cuatro Años Hoy Renato Desde 2017 A Raíz De Ese Conflicto Poselectoral De La Del Presidente Que Estaba En Turno Hoy Las Inversiones Se Pararon Entonces No Hemos Tenido Más Inversiones Producto Del Clima De Inseguridad Que Estamos Viendo Entonces Necesitamos Recuperar Ese Clima De Seguridad Y Hoy El Gobierno Con Hoy Unirnos Todos Algo Que El Gobierno Anterior No Hizo El Gobierno Anterior Se Aisló Del Sector Privado Generador Hoy Tenemos Una Gran Persona Como La Ministra Y Sabemos Que Tiene Un Equipo De Ministros Que Ha estado Con Nosotros Cinco Ministros Que Vienen Con Una Mentalidad Nueva Apertura Es Lo Que Necesitamos Para Trabajar Juntos Hay Honestidad De Ambos Lados Hay En Estas Tarifas Comerciales En Estas Tarifas Industriales Pero Sobre Todo Calidad De Servicio Hoy Si Usted Es Un Cliente Inmobiliario Un Cliente Industrial Y Usted Le Va A Decir A Lene Que Necesita 500 Kilowat Para Poder Operativizar Su Compañía Le Va Decir Que No Hay Capacidad Entonces Va Tener Que Invertir Usted Y El Sector Ha Invertido Ahorita Casi 20 Millones De Empira Con La Promesa Que Le Repaguen Esas Inversiones Y No Se Ha Hecho Entonces Estamos Viviendo Una Situación Crítica Porque La Empresa En Lo Que Necesita Es Por Un Lado Cerrar Las Pérdidas Y Por Otro Lado Vender Más Energía Así La Vamos A Poder Rescatar El Tema De Los Contratos Si Hay Contratos Definitivamente Girados Pero Lo Más Importante Es Esos Un Millón De Dolares Diario Que Estamos Perdiendo Y Esa Hemorragia Es la Que Tenemos Que Parar Como Sea En Ese Sentido Nosotros También Estamos Anuentes A Participar Ya Hemos Tenido La Experiencia De Participar En El Tema Reducción De Pérdidas Hoy Nuevamente Nos Llamamos Al Servicio Del País Al Servicio De Nuestras Autoridades De Gobierno Para Apoyarla En Este Sentido De Manera Honesta De Manera Transparente Porque Lo Que Necesitamos Renato Es Devolverle Al Sostenibilidad Esos Grandes Picos Producto De Guerra Producto De El Incremento Del Combustible No Nos Permite Tener Tarifas Fijas Tenemos Que Estar Viviendo Ese Tipo De Fluctuaciones Y La Fluctuación Solo La Podemos Amortiguar Con Inversiones Renovables Muchas Gracias Samuel Muchas Gracias Samuel Rodríguez Bueno Ahora que Estamos Claros Que La Empresa No Se Va A Descindir Según El Modelo Que Se Pretendía Pero Si Va Haber Un Movimiento Interno Dentro De Pero Si Estas Tres Líneas Van A Prevalecer Dentro De La Empresa Nacional De Energía Eléctrica Administrativamente Ahora El puntito Por lo que Estaba Diciendo Samuel Aun Y Cuando En Principio Ustedes O El Gobierno Anterior Se Había Comprometido O Ustedes Mimos Aceptaron Escindir La Empresa En Tres Y Luego Ya No Tendrán La Capacidad De Financiamiento Para Corregir Estos De Los Que Habla Samuel Rodríguez Las Pérdidas Técnicas Son Enormes También De Donde Van A Financiarse Para Corregir Ese Problema De Las Arcaicas Líneas De Transmisión Que Tiene La NE Después De La Pausa Por favor Después De La Pausa Bueno Pues Esto Es Lo Que Nos Tiene A Este Momento Tu Nota Punto Com Precio De Gasolina Podría Llegar A 150 Lempiras En Las Próximas Semanas Advierte Economista 150 Lempiras El Precio De La Gasolina No Y No Lo Descarte FIFA Gate Platini Valía Su Millón Plater Se Destapa Ante El Tribunal Esto En Lo Deportivo A Disposición Del Ministerio Público Agentes Que Participaron En Operativo Donde Murió Wilson Pérez Confirman Nueva Alza En Tarifa Eléctrica A partir De Julio Esto Lo Dice El Ministro De Energía Y Gerente De la NE Nueva Alza A partir A partir Julio En Las Tarifas Eléctricas Identificados Autores Materiales E Intelectuales Del Crimen De La Fiscal Karen Almendares Estos Y Otros Titulares A mi Me ha quedado Totalmente Claro Lo Que Ya Dicho Totalmente Claro En El Asunto De Energía Es De Repente Hay Que Esperar La Reacción De Los Organismos Multilaterales Aunque Si Si En El Gobierno Hay Optimismo De Que En Agosto Y Septiembre Se Esté Firmando Un Acuerdo Con El Fondo Monetario Internacional Me Da La Impresión Que Esa Reforma Que Hubo Al Subsector Eléctrico Más Estas Negociaciones Con Los Renovables No Van A Incidir En Que No Se Firma Un Acuerdo Con El Fondo Monetario Internacional Y Que Es Que Si 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 Esas Reformas Incidieran Significaría Que Están Del Lado De La Corrupción Entonces Yo creo Que Hay que Ponerse Del Lado A donde Ellos Brincaron Era Por Aquello Del Precio Justo Del Justo Y Precio Correcto Por eso Que Brincaron Por eso Que Brincaron Pero También Oponerse A un Precio Justo O sea Lo Que Estamos Buscando Es Que Nos Equilibremos Con La Región En Cuanto A Porque Yo Tenía Tenía Mis Dudas Sobre Hacia Donde Van Los Fondos De Las Reservas Mil Millones De Dólares Y Yo le Decía Bueno Por qué No van Por ejemplo A proyectos De Riego Le Digo Que Eso Le Va A Generar Riqueza A Los Productores Por Muchos Años Claro Me Dice Que Esos Miles De Millones Esos Mil Millones De Dólares Van Justamente A proyectos Que Las Diferentes Secretarías De Estado Y Ya Eso Me Deja Un Poquito Le Digo Satisfecho Como Ciudadano De Honduras El Echo De Que Eso Se Vaya A 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 Productivos Que Sean Sostenibles Y Beneficien A La Gente Le Preguntaba Yo A Abogada Utilizarán Todas Esas Reservas Y Se Quedarán Solo Con Tres Meses De Importación No No Me Dice Porque Hay Alguna Gente Que Cree Que Que Se Van A Quedar Solo Con Tres Meses De Importación Y Que Van A Utilizar Dos Mil Tres Mil Millones Dólares Más Dos Sistemas De Poder En Estos Países El Poder Político Y El Poder Económico Y Como Yo Le Decía Al Príncipe El Poder Político Elige Al Estado Y Elige Elige Al Estado El Poder Político Para Que El Estado A Su Vez Dirija Los Destinos De Su Población Pero Pero Esta Década Que Hemos Tenido Hemos Tenido Un Estado Profundamente Antihumano Y Profundamente Injusto En El Marco De Ese Poder Político Del Otro Lado El Poder Económico Por Supuesto Que Responde A Intereses Eminentemente Privados Responde A Capitales Responde A Acumulación De Dinero Entonces Lo Que Debe Procurar El Bienestar De Sus Ciudadanos Es Como Lo Ha Planteado La Presidenta Tomar Esas Decisiones Estructurales De Modificación De Cambio De Raíz Si Se Quiere O De Cambio Radical Para Responderle A Sus Ciudadanos Y Que Es Lo Que Creo Yo Finalmente Renato Que Debemos Evitar Debemos Evitar Que Desarticulación Del Estado Hacia Donde Nos Llevaron La Desarticulación Del Estado Democrático Y Republicano Debemos Detener La De Construcción Del Estado Que Yo También Lo Planteé Aquí En Uno De Sus Programas Anteriores Esa De Construcción Del Estado Y Debemos Acompañar Las Políticas Públicas En Beneficio De Los Ciudadanos Para Palear Esas Condiciones De Vida Que Se Tienen Y Detener Las Migraciones Que Nos Están Ocasionando Tanto Impacto Pero Mira que Cosa ¿Cómo Funciona Esto De La Economía Mucho Circulante Mucha Liberación De Recursos Conlleva Inflación Conlleva Inflación Y Aquellos Otros Los De Atrás Los Que Gobernaron Atrás Prismaban Eso De Controlar La Inflación A Cambio De Esas Necesidades Que Ustedes Tratan De Suplir Claro Pero Hay que Completar El Relato Porque La Inflación No Es Producto Solo De Las Condiciones Internas Del País En Su Alto Porcentaje Es Una Inflación Que Viene Importada Importada Hoy De la Guerra Los Problemas Que Tiene Ucrania Los Aumentos Por Ejemplo En Los Insumos Que Se Necesitan Para La Agricultura Y La Ganadería Cuando Somos Importadores De Gran Cantidad De La O sea De 62 Dólares A 109 Dólares Pareciera Que es Contradictorio Que la Política De Liberación De Recursos Para Suplir De Las Necesidades De La Gente Nos Lleva A Inflación Pero También Hay que Satisfacer A La La Cuestión Es Equiparar Entre Más Productividad Haya En Productivo No No Solo Atraer Inversión Local Extranjera Sino Que Dinamizarlo En Función De Generar Empleo Yo le Decía Los Temas Los Puntos Están Ahí Hay Un Poder Político Y Hay Un Poder Económico El Poder Económico Tiene Su Relato Yo También Le Decía En La Pausa Hay Hay Una Presentación Que Tiene Ahí La Empresa Privada Sobre Que Debe Avanzarse Hacia La Libertad De Empresa Y Que Son Los Generadores De Empleo Y Todo Y Por Supuesto Que Eso Es Así Pero Cuando Usted Se Se Califica Como El Generador De Empleo Desde El Poder Económico Y Del Sostenimiento Del Estado Del Modelo Y Del Sistema Entonces También Es Usted El Responsable De La Pobreza Extrema Y De Las Condiciones En Que Esos Contrarios Poder Político Versus Poder Económico Sobre Una Base De Principios Sobre La Base De Transparencia De Anticorrupción También Debemos Estar Conscientes Y Hacer Los Ajustes Porque La Mitad Del Producto Interno Bruto Toda La Riqueza Que Generamos Está En Eje Presupuesto General De Vamos A ver Eso Es Algo Irrebatible Eso Da Para Otro Programa Hablar De Producto Interno Bruto Porque Eso Ha Generado Unas Grandes Discusiones Y Los Economistas Lo Saben Los Economistas Saben Que La Métrica Para Establecer El Producto Interno Bruto Tiene Grandes Disfuncionalidades Y Que Ya Ahora Esa Métrica Esa Métrica Para Establecer El Producto Interno Bruto No Es Suficiente Ese Es Otro Relato Que Se Debe Desmontar Porque Si Esa Medición Del PIB No Produce Lo Que Se Espera Que Se Produzca En Toda La Ciudadanía Entonces Algo Está Malo Y Hay Debate Al Respecto Hay Que Reorganizar Esa Administración Pública También Hay Que Reorganizar Esa Administración Pública De Cuánto Es El PIB De Honduras Son 700 mil Millones De Lempiras Y Mucho De Este Dinero De Esta Riqueza Se Va En Ese Presupuesto Cuando Usted Pone Todos Los Puntos Sobre La Mesa Y Empieza A Hacer Una Evaluación Integral Del Sistema Económico Y Financiero Se Da Cuenta De La Injusticia Y De La Inequidad Y Sobre Ello Hay Que Trabajar De Manera Integral No Con Con Un Pedazo De La Historia Del Poder Económico Sino Con El Poder Económico Versus El Poder Político Que Lo Ejerce El Estado Desde El Punto De Vista Legal Y Legítimo Y Ustedes Regulan Todo Esto Como Como Gobierno Pero Me Voy Sugiriendo Que Considerando Que El Dueño De Una Micro Empresa Es Un Empresario Que Hay Miles De Hondureños Entonces Empresarios Trabajar Conjuntamente Y Que Esa Micro Empresa Que Es Otra Categoría No Tiene Los Beneficios Que Tiene Otro Sector De La Empresa Pero Donde Quiero Llegar Es Que Están Obligados El Sector Público Y El Sector Privado Pese A Esa Diferencia Que Usted Habla De Hacer Lo Humanamente Posible En Trabajar Conjuntamente Por Objetivo De Estado Con Principios Claro Ustedes Necesitan Ese Sector Privado Ustedes Lo Necesitan Así Que Trabajar Conjuntamente En Unidad De Propósitos Es Fundamental Le deseo Éxitos Gracias Renato Y Ojalá Que Que Tengamos Un Próximo Programa Ya Con Una Solución Si No Definitiva Que Esas Negociaciones Con Los Generadores Avancen Ese Trabajo Avancen En El Ánimo De Que Estos Rebajen Rebajen El Precio De Sus Contratos El Trabajo Es Del Día A Día Y Reitero Hay Que Detener La De Construcción Del Estado Hay Que Detener La Entrega Del Estado En Pedazos Y Hay Que Salvar La En Que Constituye El Principal Agujero Fiscal De Las Finanzas Públicas